Bienvenidos a Tuesday Hoy vamos a ver que cosas son las que hacen esas adorables personas llamadas padres que tanto nos enervan Que si algún padre está viendo esto, no significa que os queramos más o menos, significa que a veces os queremos matar Desde el cariño y el amor de un hijo, eh Pero ahí está Que les preguntes si necesitan ayuda, que te contesten que no Y que luego se quejen de que no haces nada Mamá, ¿necesitas que te ayude en algo? No, cielo, sigue en lo tuyo, sigue Vale Así es que lo hago yo todo, no haces nada en todo el día Yo creo que lo que esperan es que salga de forma involuntaria, ¿no? el hacer cosas Pero no entienden que eso no va a ocurrir Si cuando preguntamos es el momento de mandarnos algo, después ya habéis perdido todo Con lo que les cuesta a los padres llegar a sentarse por primera vez del día Tardan horas, años, incluso siglos Que te engañen con la hora a la que te despiertan Cariño, es hora de levantarse Ya voy ¿Vamos? A ver, que es la una del mediodía ya, levántate Pero si son las ocho y media Así de veces ocurre Pero ya han cometido su objetivo que era despertarte Y en algunas ocasiones, por si se te olvida, van recordándotelo cada diez minutos Hasta que se cansan y te amenazan con tirarte un cubo de agua a la cama Que te pregunten qué quieres de comer cuando ellos ya lo han decidido ¿Para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? Y normalmente te lo preguntan cuando ya han hecho la comida, ya está hecha, no hay forma de cambiarla ¿Po macarrones? Ah, pues he hecho tercera No, nunca entenderé esa pregunta Es... raro Que entren a tu cuarto sin llamar Por fin un poco de tranquilidad ¡Oh, niño! ¿Cómo lo tienes, eh? Puede dar lugar a muchos problemas No cuesta tanto No, no Que no cierren la puerta de tu cuarto al salir Está la puerta cerrada, entran, llamando o no Te comentan lo que hayan ido a comentarte Cuando ya ves que van a salir por la puerta, les recuerdas Cierrame la puerta al salir Pero eso ya no lo han oído Que te recuerden lo que hacían ellos a tu edad Ay, hija, yo a tu edad ya estaba casada Iba por el cuarto niño, recogía la casa, tenía mi trabajo ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estoy haciendo con tu vida? Todas, absolutamente todas sus frases Mientras vivas en mi casa, respetarás mis reglas Ni salir, ni salor Ni play, ni ploy ¿Tú qué te crees? Que esto es un hotel Todo el día pegado a esa máquina Se te va a poner cara de ordenador Y hasta aquí el vídeo de hoy Recordad compartir este vídeo con todos vuestros amigos intentando que no lo vean vuestros padres O qué leche, compartirlo también con vuestros padres Que se den cuenta de la de cosas que nos molestan Pero lo peor de todo será que cuando nosotros tengamos hijos creo que seremos exactamente igual Y para el siguiente vídeo de cosas que molestan quiero que me dejéis en los comentarios cosas que os molestan de los hermanos Vamos a seguir un poco más con la familia que aún hay mucho que rascar Y recuerda que abajo en mis pantalones tienes todas mis redes sociales Donde puedes seguirme, hablarme, acosarme y todas esas cosas que vosotros hacéis tan bien Y yo aquí ya me despido Deseando que seáis muy felices Y recordando que nosotros Nos vemos aquí En el próximo vídeo De Chusita Fashion Fiber Chau chau Abrir vuestros chakras hacia este vídeo Y entonces Etend